que gane la elección frente a Trump, que se ve arrollador, pero con muchas debilidades por el conjunto de juicios que tiene por faltas y delitos que ha cometido este señor. Así pues que ahora la pelea es 3 a 1. Vamos a ver cómo se desarrolla. Trump provoca más ira y miedo a los demócratas que Biden a los republicanos, dice esta nota que vemos de la prensa internacional. El Papa ayer fue a una cárcel de mujeres en Roma a lavar los pies de las mujeres detenidas en esta cárcel. Y una nota de Estados Unidos que tiene que ver con un venezolano, a este señor iba a decir tipo, porque es lo que me sale. Este se llama, que llaman leíto, que nos ha avergonzado a todos los venezolanos. Ahora es fugitivo dentro del territorio de los Estados Unidos luego de haber llamado a invadir casas vacías en ese país. Según explica el New York Post, en los documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la foto policial del migrante que se encuentra prófugo en Estados Unidos apareció en los medios. Luego que el hombre saliera en las redes sociales burlándose de los contribuyentes de ese país por trabajar contra como esclavo. El gobernador de Florida firma una ley contra la ocupación ilegal de las viviendas. Fíjense ustedes todo lo que ha causado el señor este leíto. El fiscal general de Florida, Angie Moody, agradeció a DeSantis la promulgación de la ley y estableció una relación causa-efecto entre esta medida y el hecho de que Biden ha permitido que millones de inmigrantes ilegales crucen la frontera. Moody se refirió a un supuesto video que muestra un plan, el leíto, pero entonces acá colocan de los inmigrantes indocumentados. Pero fue un tipo. Vean ustedes cómo manipulan las cosas para conseguir sus objetivos. Para apoderarse de escasas, por lo que con esta ley nos aseguramos que los floridianos estén protegidos de este astrón y declarado plan. Bueno, Nueva York es la ciudad más rica del mundo. Tiene 349 mil 500 personas con más de un millón de dólares. En Estados Unidos consideran que una persona es rica porque tiene un millón de dólares. Así pues que, bueno, ahí están. Tengo muchas notas internacionales, pero bueno, tengo algunos análisis. Acá dice la gente que decíamos...